Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, aquí su amigo Conan, no olvido más en Conan Gaming World, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el video del día de hoy, sin embargo, tengo que comentar algo muy importante, amigos, y es que la verdad, no sé, me molesta un poco que la gente le dé dislike al video y ni siquiera me diga por qué. Yo entiendo que cuando alguien le da dislike a un video es porque no le gustó, pero siempre lo digo, si no te gustó el video, pon por qué no te gustó, que podemos mejorar, y si no te gustan mis videos, pues no los veas. Y ya. Por esa razón he deshabilitado los likes y los dislikes y también he quitado los comentarios. Si a la gente no le gusta, pues que no lo vea y ya está. Además, la gente que le gusta los videos, así sea una persona, yo por esa persona haré mis videos porque me gusta, me gusta hacerlo y fin de la historia. Así que nada, vamos a comenzar el video del día de hoy. ¡Hostia! Muy bien chicos, pues ya tenemos aquí la nueva pantalla de carga de FIFA Ultimate Team. Tenemos el texto y dice lo siguiente. Este empieza en dos días y 23 horas, mis hermanos. ¿A qué se debe ver a esto? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, básicamente esto refiere a los YouTube Stars, mis hermanos. Los Future Stars. Las futuras estrellas dentro del mundo de fútbol, soccer aquí en Ultimate Team, ¿no, mis hermanos? Como pueden darse cuenta, tiene un entorno bastante bonito. Me gusta mucho el diseño. Sin embargo, tiene ahí varias siluetas que, bueno, no sé identificar de forma apropiada. Tenemos ahí unas crucetas, hay como un tipo de ángulos, cilindros, círculos. No sé, se ve interesante, ¿no? Bueno, esto básicamente refiere a los Future Stars, mis hermanos. Vamos a ver si tenemos nuevas cosas aquí en Objetivos. Y, bueno, al parecer tenemos lo de siempre. Tenemos ahí a Orzig, Estregas Top. Creo que aquí no hay nada. Tenemos ahí también al señor Pestrait, que salió el día de ayer. Sin embargo, creo que en Objetivos no tenemos nada. Entonces, vámonos rápidamente a ver si tenemos algo aquí en desafíos de plantillas. Y, oh, surprise. Oh, sorpresa. Tenemos nuevo jugador Moments, ¿no? LoicReady. Vamos a ver sus números. Vamos a ver qué pide y a ver si conviene. A ver, tenemos un ritmo de 88, un tiro de 88, un pase de 73, un regate de 84, defensa 39 y físico 75, mi hermano. Piedébil tenemos tres estrellitas y filigranas tenemos cuatro estrellitas. Para ser delantero centro y tener tres de piedébil, amigos, no lo recomiendo, no lo recomiendo y no lo recomiendo. Los atributos detallados los puedes ver en pantalla en este momento, mi hermano. Obviamente, lo que menos me agrada de este señor es el tema de energía, ya que tenemos ahí un 70 de energía y lo que más. Y lo que más me gusta decir verdad de esta carta, sin duda alguna, es el tema compostura, el tema posición de ataque y el tema remates. Básicamente, son elementos necesarios para que un delantero centro haga bien su chamba y es meter goles. Sin embargo, todo lo demás lo veo muy normalito y pues nada, habría que ver cuánto sale a hacerse a este remy. Básicamente, por este jugador te pide una plantilla únicamente. Jugadores de Francia mínimo uno, calificación de la plantilla 84 y química 75. O sea, no se ve tan mal que te gustan unas 70 mil monedas, aproximadamente un poquito menos, ¿no? No, un poquito menos, un poquito menos, porque no te pide, yo creo que como unas 40, 40 mil monedas aproximadamente, posiblemente podría ser, ¿no? Por otro lado, también podemos observar que tenemos desafíos de plantillas interesantes. Por ejemplo, este desafío de estrellas te da un pack de jugadores de oro prime pequeño, así que pues nada, ahí tenemos las marquesinas. Y por último, tenemos otro desafío de plantillas llamado momentos para enmarcar y este te da un pack de jugadores electro prime pequeño, ¿no? Antes de terminar este video me está llegando información importante para que sepamos cómo va a ser el diseño de la carta de este viernes que va a anunciar eSports. El diseño lo estás viendo en pantalla, es un diseño un poquito, pues, se ve, se ve, no sé, se ve curioso, ¿no? A mí en lo personal, me gusta, me gusta más o menos, o sea, un poquito raro, pero bueno, vamos a ver qué tal se ve la carta ya ahí con las estadísticas y con la foto y tal. Digo, este es el diseño que vamos a tener el día viernes, así que pues nada, a esperarlo. Por mi parte ha sido todo para este video, cuídate mucho, crack, nos vemos en el siguiente, un abrazo y pues nada, a seguir dándole. A pronto. Chau.